¿Qué es la persecución? Jesús va a su tierra natal y está en la sinagoga meditando la palabra de Dios y ahí comienzan los comentarios diciendo no es este el hijo del carpintero, total pueden leer ustedes el evangelio, que termina sacando a Jesús de la sinagoga y queriéndolo tirar en un barranco. Y todo esto sucede en una comunidad, ahí donde se estaba meditando la palabra de Dios. Tristemente eso se sigue repitiendo en nuestras comunidades. Quiero recordarles dos cosas cuando esto suceda. Lo primero es tener claro a quien seguimos. Jesús tenía claro que era el hijo de Dios que estaba haciendo la voluntad de su padre y por lo tanto él esto no lo detiene. Él reafirma que su padre lo ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. Es importante tener claro a quien seguimos. Cuando estamos en la iglesia y nos vamos a encontrar con persecución, con ataques, con envidias, con persecución, con incomprensiones, que eso no nos desanime, porque eso es parte de la comunidad cristiana. Es decir, es en esas circunstancias en donde nos ejercitamos en santidad. Es ahí donde ponemos a trabajar de hecho nuestros dones, cuando hay persecución. Y ya hemos visto, al primero que le sucedió fue a Jesús. Pero cuando nosotros tenemos claro a quien estamos siguiendo, a Dios, a quien estamos haciendo su voluntad, entonces estos comentarios no van a desanimarnos. Tampoco van a desanimarnos cuando alguno dentro de la iglesia falle. Por ejemplo, en el grupo de los apóstoles, muy bien sabemos, Judas traicionó a su maestro. Le falló vilmente, digámoslo. Pero cuando esto sucedió, los demás apóstoles siguieron firmes, porque tenían claro a quien estaban siguiendo. Por eso, querida hermana, querido hermano, ante un ataque, ante una persecución, ante una crisis, tú siempre ten en claro, yo estoy aquí por Dios. Yo vengo aquí porque me siento amada, me siento amado por Dios. Los demás, las demás cosas que suceden, esas son cosas de añadidura. Lo segundo que hay que aprender es la actitud de Jesús ante estos ataques. En ningún momento lo vemos a un Jesús grosero. Y ese es el problema muchas veces en nuestra vida. Cuando recibimos ataques, cuando no todo está bien en una comunidad cristiana, lo más lógico es defendernos, pero al defendernos a veces utilizamos palabras hirientes, somos groseros, insultamos, etc. No caer en esa tentación. Cada uno da lo que tiene en su corazón. Si el otro hermano está fallando con su lengua, sembrando división, sembrando ataque, no caigas tú en su mismo juego. No te dejes dominar por el pecado. Cada uno da lo que tiene en su corazón. Déjalo que esta persona dé lo que tiene en su corazón. Corrígele según el método que la misma Sagrada Escritura nos propone. Pero no caigas en su juego de responder mal por mal, porque ahí lo que está sucediendo es que el pecado de esta otra persona también te está contaminando a ti. Y eso es lo que Jesús no permite. Ante los ataques, ante esta situación difícil, Él en ningún momento falta el respeto, en ningún momento es grosero. No caigas ante las manipulaciones del pecado. Si el otro va a tirarte basura, tú no caigas en su juego. Ánimo. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.